a esta charla yo le he llamado técnicas para evaluar el cumplimiento del código de ética en las organizaciones muy bien, entonces ya estamos listos y vamos a comenzar entonces muy buenos días cuando nosotros hablamos de técnicas para evaluar o técnicas de evaluación no podemos perder de vista que lo más importante es la efectividad del código de ética eso es lo más importante, que el código de ética funcione entonces las técnicas de evaluación son un mecanismo de seguimiento, de monitoreo en donde podemos encontrar oportunidades de mejora pero el objetivo en sí es la efectividad del código de ética muy bien, entonces y para propiciar o para buscar esa efectividad del código de ética yo he considerado que pueden existir cuatro técnicas o cuatro tipos de técnicas el primer tipo son las técnicas de refuerzo técnicas de refuerzo me refiero al refuerzo de la ética al refuerzo del código de ética al refuerzo del cumplimiento ético en la medida en que nosotros reforzamos la ética en la organización vamos a reforzar el cumplimiento de la ética vamos a reforzar también la efectividad del cumplimiento de la ética entonces tenemos técnicas de refuerzo en primer lugar en segundo lugar tenemos las técnicas de evaluación es decir, lo que vamos a ver el día de hoy principalmente cómo podemos nosotros hacer evaluaciones obviamente como toda evaluación nos va a dar un resultado ese resultado vamos a tener que interpretarlo y esa interpretación vamos a tener que gestionarla en tercer lugar tenemos las técnicas de gestión de riesgos es decir aquí el riesgo es el incumplimiento ético y entonces si tenemos un riesgo obviamente tiene que haber una gestión de riesgos asociada que no necesariamente implica realizar una evaluación bien pero es que sí me ayuda a reforzar el cumplimiento de la ética que me ayuda a acercarme más al objetivo final que es la efectividad de cumplimiento ético y en cuarto punto tenemos las técnicas de auditoría entonces las técnicas de auditoría lo que hacen es revisar que los tres tipos de técnicas previos existen en la organización y están funcionando o sea que están presentes y están funcionando y están funcionando tal cual los quiere la junta directiva o el consejo de administración muy bien entonces esos son los cuatro digamos tipos de técnicas por supuesto que las técnicas de evaluación representa uno de los elementos de mayor inquietud de acuerdo a lo que yo he conversado con muchas personas me dicen bueno si tú me pides que yo evalúe el conocimiento del código de ética eso es muy sencillo porque ponemos un examen pero si tú me pides que yo evalúe el cumplimiento ético en la organización eso es más difícil porque no es tan fácil saber si las personas están cumpliendo o no están cumpliendo con el código de conducta o con el código de ética bueno entonces aquí vamos con la primera parte las técnicas de refuerzo entonces aquí les menciono cinco cinco técnicas esto es como un preámbulo en la medida que ustedes fortalezcan esto van a poder tener mayor facilidad para que las técnicas de evaluación funcionen tengan credibilidad y le sirvan en este digamos proceso de de búsqueda de efectividad entonces por eso es importante complementar las técnicas de evaluación con estas otras técnicas entonces las técnicas de refuerzo entonces primero que nada las capacitaciones obviamente estamos partiendo del principio que existe un código de ética y el siguiente paso una vez que existe el código de ética tenemos que comunicarlo comunicarlo bien y para eso existen las capacitaciones las capacitaciones pueden ser de muchas formas puede ser una capacitación tradicional una capacitación presencial puede ser una capacitación virtual en vivo puede ser una capacitación virtual offline es decir grabaciones pueden ser grabaciones interactivas o puede ser un mix de todas esas cosas entonces las capacitaciones no nos van a asegurar que en la organización habrá un buen cumplimiento ético pero las capacitaciones iban a reducir la probabilidad del cumplimiento ético principalmente en el yo no sabía no sabía que era así va a permitir las capacitaciones ayudan que las personas tengan herramientas de acción frente a los famosos dilemas éticos entonces preparan a las personas deberían preparar a las personas para estas situaciones sobre todo para que sepan qué hacer ante un dilema ético qué opciones tienen muy bien aparte de las capacitaciones tenemos los exámenes ¿por qué? porque las capacitaciones la verdad es que sobre todo cuando se trata de capacitar a toda la organización normalmente no hacemos capacitaciones presenciales sino que más bien usamos aulas virtuales y las aulas virtuales son un arma de doble filo o sea ganamos eficiencia en la capacitación pero perdemos efectividad en digamos en la capacitación propiamente dicha entonces para eso existen los exámenes para asegurarnos de que las personas llevaron el curso entendieron el curso se han cumplido los objetivos ¿no? y para mí las evaluaciones de digamos posteriores a las capacitaciones lo que permiten es o lo que hacen es generar un cambio de actitud de las personas antes de la capacitación es decir de acuerdo con mi experiencia no es lo mismo que tú le digas al personal habrá una capacitación y después de la capacitación habrá un examen no es lo mismo a que tú le digas simplemente habrá una capacitación ¿no? es decir la la preparación mental la actitud de los de los colaboradores cambia cuando tú le dices que va a haber una evaluación un examen ¿ok? bien entonces por lo tanto es un buen complemento que nos ayuda en este proceso de búsqueda de efectividad tercero un concurso de iniciativas ¿no? es una forma indirecta de propiciar la lectura de los códigos de ética uno de los grandes problemas de los códigos de ética es que la gente no los lee a veces no los lee porque son aburridos porque los sienten aburridos porque los sienten monótonos porque son muy largos son muy extensos los códigos de ética no deberían serlo pero en algunos casos si son muy extensos eso reduce la posibilidad de que las personas se sienten a leerlo ¿no? a interpretarlos y sobre todo el lenguaje que se usa también ¿no? entonces si nosotros propiciamos un código un concurso de iniciativas ¿no? a nivel general decimos bueno vamos a premiar a las tres mejores iniciativas para mejorar el código de ética entonces ¿qué pasa? las personas no van a sentir la obligación que sienten cuando les decimos tienen que realizar la capacitación ¿ok? o cuando Recursos Humanos Recursos Humanos envía el correo electrónico diciendo tienen que hacer la capacitación es obligatoria ¿no? y yo ponen obligatorio con mayúsculas las personas se sienten presionadas cuando trajes un concurso de iniciativas por ejemplo un viaje a Cancún un fin de semana para las tres mejores iniciativas ¿no? dos personas con todo pagado entonces pues hay una motivación y obviamente para poder dar una iniciativa de mejora del código de ética de la organización a la que uno pertenece uno tiene que leer el código de ética pero no solo tiene que leer tiene que entenderlo ¿no? entonces esa lectura entendimiento interpretación se consigue de una manera indirecta ¿no? a través de este concurso de iniciativas es una buena forma también de reforzar el conocimiento de la ética en la medida en que se refuerza el conocimiento de la ética se va a reforzar o nos vamos a aproximar a una mayor probabilidad de cumplimiento ético bueno y en cuarto lugar tenemos el establecimiento del sistema de mentoría ¿no? entonces muchas veces cuando nosotros hablamos de ética hay personas que lo sienten como muy etéreo como algo difícil de entender como muy filosófico ¿no? entonces como un concepto un poco lejano ¿no? para nada pragmático y y ahí digamos existe la posibilidad de establecer una red de mentores ¿no? es decir las personas que por su perfil su experiencia su comportamientos ¿no? digamos su historia en la organización pueden ser mentores ¿no? entonces son como asesores internos que pueden ayudar a las personas a dilucidar cuando tengan conflictos éticos ¿no? entonces los conflictos éticos pueden darse y muchas veces ayuda cuando les damos la posibilidad de que puedan hacer una llamada pueden sacar una reunión con un mentor para que el mentor que es otro trabajador simplemente que tiene más experiencia que tiene mayor conocimiento de estos temas que se ha preparado probablemente un poco más que tiene digamos cierto perfil para que este mentor pueda darle algunos consejos ¿no? entonces es el acceso a un mentor eso es un sistema de mentoría es un sistema descentralizado en donde en la organización se escogen mentores para el cumplimiento ético ¿ok? no trabajan en el área de cumplimiento trabajan en el área funcional pero se aprovecha la experiencia de ellos se aprovecha el perfil que tienen personal profesional en beneficio sobre todo de los más jóvenes o los más nuevos en la organización o los de menos experiencia o incluso los de mayor experiencia que necesitan una segunda opinión o necesitan validar alguna interpretación que están teniendo en la organización bueno y en quinto lugar dentro de estas técnicas está la asignación de responsabilidades en la evaluación entonces eso no es propiamente una técnica de evaluación pero el hecho de que nosotros establezcamos el responsable de la evaluación de estas áreas es fulanito de tal en ese momento cae un gran peso a la persona que al sentir esa responsabilidad se preocupa por buscar mecanismos de evaluación que puedan resultar digamos provechosos y solo el hecho de nombrar repito el solo hecho de nombrar a un responsable ya significa que nosotros podemos aumentar la probabilidad de tener un mejor cumplimiento ético porque ese responsable va debería debería preocuparse en buscar técnicas de evaluación probablemente llegue a esta misma charla y en esta misma charla puede sacar algunas ideas para poder realizar esas evaluaciones entonces poniendo responsables obviamente si se pone presión un poco de presión van a sentir un poco de presión que es normal pero van a buscar acercarse al objetivo muy bien entonces estas son las técnicas de refuerzo con esto hemos terminado la primera parte de las técnicas vamos ahora con el plato de fondo que son las técnicas de evaluación entonces aquí también hay cinco técnicas de evaluación la primera es la autodeclaración entonces la autodeclaración es una evaluación binomial es decir de resultado binomial el resultado puede ser sí no cumplo no cumplo 1 0 blanco negro sí no solamente dos posibles resultados entonces pero es una es una forma de evaluar en donde le preguntamos a la persona porque es una forma indirecta de preguntar si está cumpliendo con los estándares éticos si está cumpliendo con las normas éticas internas entonces la persona lo que hace es que llena un formulario y ese formulario dice yo fulanito de tal identificado tal trabajador de tal lugar en tal área declaro que he cumplido con el código de ética en un ciento por ciento de manera responsable y le pone las firmas es eso así de simple entonces es una autodeclaración en donde el colaborador declara bajo juramento que estar cumpliendo el código ética ¿es una evaluación? sí ¿es una evaluación independiente? no porque lo está haciendo el mismo colaborador no es una evaluación independiente es una autoevaluación ¿es una evaluación efectiva? podría no ser tan efectiva podría no ser tan efectiva pero es una forma de evaluar ¿no? esta técnica de evaluación tiene un una consecuencia disuasiva ¿no? ¿por qué? porque las personas como saben que en enero del año 2024 van a tener que llenar ese formulario van a tener que llenar esa declaración jurada entonces tienen más cuidado ¿no? de aquí hasta enero van a tener más cuidado porque se acaban de enterar que van a tener que firmar esa autodeclaración entonces eso obviamente aumenta las posibilidades de tener efectividad en el cumplimiento ético que al final ese es el objetivo ¿no? esa es la parte importante entonces esa es la autodeclaración ¿cumplo o no cumplo? seguramente ustedes me preguntarán ¿y habrá el caso de alguno que no cumple? bueno teóricamente puede ser teóricamente puede ser que alguien confiese que no ha cumplido con el código ético ¿no? pero es poco probable bueno en segundo lugar tenemos la autodevaluación la autodevaluación a diferencia de la autodeclaración tiene categorías y tiene preguntas específicas ¿no? por ejemplo la pregunta específica sobre el cumplimiento del reglamento de trabajo la pregunta específica sobre el cumplimiento de la política de regalos la pregunta específica sobre digamos el cumplimiento del servicio del cliente o sea digamos hay ciertos de los horarios de trabajo del código de vestimenta hay ciertos digamos componentes que donde la persona se evalúa ¿no? o sea ¿qué tanto consideras que ha sido el cumplimiento tuyo? esa es una forma de preguntar y la otra forma de preguntar es ¿qué tanto crees que podrías mejorar del 1 al 5? ¿no? esa es otra forma ¿qué tanto crees que podrías mejorar? si se pone 5 quiere decir que lo ha hecho mal del 1 al 5 porque la respuesta sería ¿cómo mejorar mucho? entonces eso equivale a ponerse un 0 cuando se hace la pregunta de otra manera pero esa es la autodevaluación y ahí sale un puntaje que no es binomial o sea ese puntaje que sale en una escala si se pone la categoría digamos las calificaciones en escala del 1 al 5 entonces sale en esa escala 1, 2, 3, 4, 5 ¿ok? muy bien entonces y con decimales probablemente porque probablemente hay que sacar un promedio no necesariamente la persona se va a poner 5 en todo aunque hay que reconocer que en la autodevaluación así como en la autodeclaración hay un sesgo a a no revelar incumplimientos ¿no? hay un sesgo natural probablemente un sesgo también o una inclinación hacia la probabilidad de mentira ¿no? hay que reconocerlo pero no podemos dejar de considerar estas opciones ¿no? simplemente como lo que son alternativas bien la tercera forma de evaluar es la incorporación en la evaluación de personal todas las empresas tienen una evaluación de personal normalmente que a veces se hacen cada 6 meses o a veces se hacen una vez al año dependiendo del caso esas evaluaciones de personal normalmente están afectadas en competencias ¿ok? y ayuda mucho si uno de los componentes de evaluación es el cumplimiento ético ¿ok? algunas organizaciones ya lo incorporaron pero quienes no hayan incorporado todavía el cumplimiento ético en la evaluación de personal creo que tienen una oportunidad y tú me dirás pero la evaluación de personal lo hace otra persona ¿y qué pasa cuando hay una evaluación 360 como un empleado le va a decir a su jefe que que no no tienen buen cumplimiento ético ¿no? bueno hay formas de buscar mecanismos sobre todo en las evaluaciones 360 digamos hay mecanismos de evaluación con anonimatos ¿ok? con esquemas anónimos pero y tal vez ustedes se estarán preguntando pero oye pero una falta ética es una falta grave ¿no? es una falta grave entonces ¿cómo podemos tener escala del 1 al 5? porque eso es o cumpliste éticamente o no cumpliste éticamente ¿no? bueno sinceramente hay zonas grises y permítanme mostrar o permítanme contarles un ejemplo de zonas grises ¿no? a ver este es un ejemplo inventado ¿eh? no es algo que existía imagínate el gerente de una sucursal las sucursales como tú sabes a veces los días 15 los días 30 están llenas de gente llenas de personas algunas sucursales dependiendo de sus características su ubicación para más llenas que otras entonces imagínate que llega una persona a la sucursal que es cliente y que además es el vecino del gerente de la sucursal ¿no? y lo saluda y con la mirada le dice mira ahorrame la ahorrame el filón que hay aquí ¿no? pues el reglamento de trabajo o el reglamento operativo ¿qué dice? el reglamento operativo dice que el gerente de la sucursal ¿no? puede el reglamento operativo dice que el gerente de la sucursal puede hacer excepciones ¿no? operativas a digamos a la fila para los casos especiales de clientes que lo ameriten ¿no? por su importancia o su urgencia o sea si es un cliente VIP ¿no? que llega entonces venga venga por acá ¿qué trámite va a hacer? ¿no? venga aquí yo lo ayudo y va directamente donde el cajero y lo ayuda con esa transacción o esa es importancia ¿no? un cliente VIP o urgencia ¿no? urgencia donde el cliente pues tiene que irse al aeropuerto tiene está mostrando tiene una cita médica que no puede llegar tarde bueno algo de ese tipo ¿no? entonces pero en este caso es el vecino ¿no? entonces es importante ¿no? o sea ahí lo más probable es que digamos no nos parecería ser importante ¿no? y vamos a suponer que el gerente lo ayuda el vecino le dice venga para acá yo lo ayudo ¿no? y los demás ven que ha ayudado al vecino y muchos dirán eso no era importante porque ese es su vecino todos sabemos que es su vecino su amigo ¿y es urgente? no parecía que fuera urgente ¿no? pero de repente el vecino le dijo tengo una urgencia ayúdame con esto entonces empieza a entrar en una zona gris ¿no? esa zona gris también podría ser porque el gerente de la sucursal dice no pero es que el vecino me ha dicho o sea él va a tomar una hipoteca y entonces hay que tratarlo bien porque queremos que tome la hipoteca que es una hipoteca buena yo lo conozco queremos que la tome con nosotros hay que estar bien con él ¿no? entonces es de alguna manera una zona gris por lo tanto no necesariamente el resultado del cumplimiento ético va a ser 0-1 o si no cumplió no cumplió ¿no? entonces en la evaluación 360 a algunos les podría parecer que eso no fue del todo ético y le puede poner un puntaje menor a 5 y a otros les puede parecer que entra dentro de lo ético porque hay una autorización hay una discrecionalidad en fin y le puede poner 5 ¿no? entonces al final va a salir un promedio y eso lo que nos debería cuando uno encuentra ese tipo de casos y aquí nos salió 5 ¿qué pasó? y entonces uno empieza a analizar este tipo de situaciones ahí están las oportunidades de mejora las oportunidades de mejora están aclaremos el reglamento en las capacitaciones incorporemos casos prácticos oye ¿qué pasa esto? ¿qué pasa si ocurre esto? entonces el gerente ¿lo ayuda o no lo ayuda? ¿no? si tú fueras gerente ¿lo ayudas o no lo ayudas? muy bien entonces esto con respecto a la incorporación en la evaluación de personal ¿no? o sea darle la oportunidad a otras personas que evalúen el cumplimiento ético de uno mismo ya no es autoevaluación ya no es autodeclaración muy bien la cuarta es la revisión de los registros de cumplimiento ¿qué es un registro de cumplimiento? normalmente estamos acostumbrados a tener registros de incumplimiento eso sí existe créanme que existe en todas las organizaciones el registro de incumplimiento ¿no? o el registro de incidentes en las áreas de riesgos y en las áreas de cumplimiento existe el registro de incumplimientos en las áreas de auditoría existe el registro de hallazgos o sea hay registros pero de lo malo pero no tenemos el registro de lo bueno necesariamente bueno eso también puede existir el registro del cumplimiento por ejemplo ¿a qué me refiero? voy a poner un ejemplo con la política de regalos probablemente sus organizaciones tienen una política de regalos que establece que el monto máximo de un regalo puede ser 100 dólares digamos ¿no? o sea hay una política los regalos en efectivo están prohibidos el máximo la máxima cuantía de un regalo puede ser 100 dólares o 50 dólares o 20 dólares o separado por categoría ¿no? dependiendo de la categoría del colaborador hay escalas en cuanto a esos límites ¿no? bien entonces el registro de cumplimiento si el límite es 100 dólares y a mí me regalan un whisky Macallan que vale 480 dólares entonces yo tengo que llenar mi registro de incumplimiento ¿no? en tal fecha recibí de tal cliente un whisky Macallan y probablemente llorando ¿no? llorando porque hay que devolverlo entonces recibí ¿no? esto ¿no? uno empieza a declarar en el registro de incumplimiento ¿no? ¿ok? con el dolor en el alma con el dolor en el corazón va a devolver un whisky de 480 dólares ese es el registro de cumplimiento pero también existe el registro de cumplimiento ¿no? entonces el registro de cumplimiento es eh lo precisamente el registro de lo que hemos hecho bien ¿no? recibimos una agenda de color negro eh año 2024 ¿no? eh que según el jefe está estimado en un digamos precio de referencia de 20 dólares ¿no? de parte de tal cliente ¿no? y es el registro de cumplimiento fecha firma ya está entonces también existen los registros de cumplimiento ¿no? entonces los registros de cumplimiento son una forma de evaluar que las personas están haciendo lo correcto ¿no? eh es la evidencia que muchas veces no se deja y que debería dejarse registrada ¿no? la evidencia de que hicimos las cosas bien ¿ok? bien y es el complemento del otro ¿no? del registro de cumplimientos bueno esa revisión hay que hacerla ¿por qué? porque si alguien pone bueno recibí un iPhone 15 ¿no? valorizado en 80 dólares entonces eso eso no puede ser eso no puede ser un cumplimiento ético ¿no? claramente un iPhone vale más de 80 dólares entonces es un registro de cumplimiento que no es cumplimiento hay que hacer esa revisión también ¿ok? para ver si las personas se están entendiendo correctamente ¿no? porque después te decían que yo pensé que era solo para los regalos en efectivo ¿no? o la una falsa creencia ¿no? que los en la política de regalos es que los regalos tienen que venir envueltos ¿no? como un moño en papel de regalo ¿no? y que tienen que ser regalos físicos no también puede ser en especies si te regalan una entrada para el concierto de Luis Miguel ¿no? en la zona VIP que cuesta mil dólares entonces es un regalo pero el regalo viene en un QR que te lo mandan por correo no es algo físico ¿no? entonces mucha gente no es algo tangible no es algo que te va a quedar en la oficina es una experiencia la que te están regalando entonces con el registro de cumplimiento nosotros vemos ah recibió una entrada ¿qué? ¿una entrada con ese Luis Miguel? a ver a ver ¿dónde está la entrada? queremos ver esa entrada ¿cuánto? este no pero esto es zona VIP sí pero no era un regalo era una cortesía y después una vez me pasó hay otro digamos otra modalidad de regalo que digamos puede entrar en confusión que son los ascensos a clase ejecutiva entonces nosotros teníamos una política de regalos en la empresa donde yo trabajaba en ese entonces el límite máximo de regalo era 30 dólares 30 dólares imagínate y llega un pasaje de avión para íbamos a visitar una planta me llega el boleto perfecto cuando veo decía clase ejecutiva y yo estaba feliz ¿no? ah cliente ha mandado clase ejecutiva oye qué bien se ha portado ese cliente decía ¿no? qué bien qué bien y entonces alguien por ahí siempre siempre es un antipático alguien por ahí dice ah eso no se puede ¿cómo que no se puede? no no se puede y no se podía porque el ascenso a clase ejecutiva está considerado un obsequio no era un regalo tangible no era un regalo físico pero está considerado un y tuvimos que llamar al cliente y pasar la pena de decirle o sea pedirle un downgrade esa es la única vez en mi vida que yo he pedido un downgrade ¿no? ¿para qué? para no incumplir el código de ética literal estábamos incumpliendo el código de ética ¿no? incluso esta persona a la que terminamos odiando porque nos dijo lo que lo que no sabíamos ¿no? nos sacó el código de el código de ética y en el código de ética estaba exactamente ese ejemplo el del ascenso en clase ejecutiva o sea estaba como ejemplo o sea no quedaba ninguna duda ¿no? y nosotros muy a nuestro pesar tuvimos que hacer esa evolución el cliente no entendió nunca entendió por qué pedimos un downgrade ¿no? pero ¿por qué? pero oye ¿pero qué tiene que ver? ¿verdad? entonces para eso sirve la revisión del registro de cumplimiento o sea primero llevar un registro de cumplimiento y después revisar porque si tú tienes un registro de cumplimiento que nadie revisa es lo mismo que nada bien luego tenemos en último lugar las pruebas específicas las pruebas específicas estas pruebas específicas son pueden ser de varios tipos ¿no? ¿qué cosa he visto yo por ejemplo en organizaciones pruebas toxicológicas? o sea exámenes antidoping ¿qué pasaría si hay hay un alto funcionario en una organización que está consumiendo cocaína o una droga prohibida la que sea ¿no? ¿qué pasaría? por ejemplo o sea eso potencialmente tiene un riesgo elevadísimo de hecho hay un incumplimiento ahí ético porque el código ética normalmente lo impide ¿no? y está potencialmente generando un daño de reputación con consecuencias difíciles de cuantificar ¿no? difíciles de prever la única forma de saber eso es con un examen entonces conozco organizaciones que hacen exámenes periódicos incluso una de ellas hace exámenes de cabello porque a sus altos ejecutivos porque en el cabello la cocaína se puede quedar hasta seis meses ¿no? en la orina creo que se queda dos tres días en la sangre siete días cinco días ¿no? pero en el cabello en la raíz capilar creo que se queda como seis meses nueve meses hasta nueve meses creo que entonces cada seis meses hacen estas pruebas solamente a los altos ejecutivos este es un ejemplo ¿no? pero puedes hacer otro tipo de prueba para no solo para los altos ejecutivos sino pues para diversas diversos niveles de colaboradores ¿no? diversos niveles de jerarquía entonces probablemente usted alguno de ustedes es abogado y decir no eso está prohibido eso no se puede eso es ilegal eso es ilegal bueno en algunos países puede ser ilegal obligar a las personas a una prueba toxicológica o a un detector de mentiras puede ser ilegal entonces tienes dos formas lo pones en el contrato de trabajo antes que la persona entre a trabajar haces una adenda al contrato de trabajo ¿no? si la persona no quiere hacer la adenda entonces o sea digamos que hay una alta probabilidad de que la persona no esté en un camino correcto ¿no? o si tú dices que es la otra alternativa vamos a hacerlo voluntario no estamos obligando a nadie voluntario pero todos saben que eso de que es voluntario significa que algunos o sea que se va a llevar que va a haber un resultado de quienes no hicieron la prueba y esos que no hicieron la prueba van a resultar sospechosos nadie quiere ser sospechoso ¿no? entonces el 95% o el 99% se va a hacer la prueba y ya para ese 5% restante o ese 1% restante se hace una segunda visita vienen los de laboratorio se ponen ahí en una esquina para los que desean ¿no? entonces una persona que no se hace las pruebas entra en una actitud de sospecha ¿no? o sea porque el que no la debe no la teme si la persona no ha consumido va y te meto el cabello que sea igual se me está cayendo entonces no hay ningún problema ¿no? y es voluntario ¿ok? pero los que no se hacen la prueba voluntariamente entran en una zona de sospecha ¿ok? esa es digamos la otra alternativa ¿no? sin forzar una adenda al código o al contrato de trabajo o algo así lo mismo para los detectores de mentiras que también en algunos casos se usan en algunas organizaciones ¿no? se usan más para los detectores de mentiras para contrataciones ¿no? reclutamiento siempre pidiendo la el permiso ¿no? de la persona preguntándole ¿no? en algunos países es ilegal bueno o sea es ilegal probablemente forzar a la persona a obligarla ¿no? pero si la persona no quiere hacer entonces no no se no se le obliga ¿no? cada país tiene sus propias leyes circunstancias legales bien entonces la otra forma de prueba específica son las pruebas de honestidad ¿eso existe? sí pero no es no es como un no es como una tomografía que te pasa un aparato así y te sale honesto deshonesto no es así no es así las pruebas de honestidad son pruebas específicas dependiendo de la de la función de la persona ¿no? que se usa en algunos casos cuando hay señales de alerta o cuando hay dudas ¿no? por ejemplo se ponen digamos unos sobrantes de caja madre se inyectan unos sobrantes de caja o unos sobrantes de tesorería ¿no? a ver si la persona los reporta o no los reporta entonces ese es un ejemplo ¿no? y principalmente se hace en los casos en donde hay sospechas o hay denuncias o hay situaciones irregulares que ameritan digamos ese tipo de pruebas ¿no? he conocido gente conocí un comerciante una vez en un lugar de de Panamá que se llama la Sonda Libre de Colón entonces entonces el señor ¿sabes qué hacía? tenía su prueba de honestidad a su manera ¿no? así de la nada le pagaba a alguien le pagaba de más ¿no? le pagaba de más digamos 200 dólares más 500 dólares más dependiendo ¿no? le pagaba un poco más él sabía que le había pagado más a ver si la persona porque todos sabemos cuánto cuando alguien tiene un salario fijo uno sabe cuánto gana ¿no? yo no sé cuánto gano porque no tengo salario fijo pero en el pasado en mi vida pasada tenía salario fijo yo sabía de cuánto llegaba el abono a mi cuenta ¿no? entonces cuando llega un poco más uno dice ¿qué pasó? ¿no? porque se pueden haber equivocado y mejor de una vez ¿no? mira vamos avisando que aquí me ha llegado más ¿no? entonces ese tipo de pruebas a ver si la persona no decía nada pasaba una semana y no decía nada ya él le añadía digamos el color rojo en gestión de riesgo ¿no? entonces esas pruebas son diversas ¿no? este y son específicas ¿ok? bien entonces estas son las cinco técnicas de evaluación y voy a complementar porque ya estamos cerrando nuestra presentación con las técnicas de gestión de riesgos ¿no? en gestión de riesgos que complementan ¿no? porque no son evaluaciones propiamente ¿no? primero penalizaciones efectivas las penalizaciones efectivas ¿qué cosa permiten? penalizaciones efectivas permiten disuadir son elementos disuasivos ¿no? y para que las penalizaciones sean efectivas tienen que pasar dos cosas tiene que ser una pena severa ¿no? por un incumplimiento digamos por ejemplo alguien se robó dinero o sea no puedes permitir que la persona siga en la organización tiene que ser una pena severa y tiene que ser rápida tiene que ser oportuna esas son las dos características que tiene una penalización efectiva o sea cuando ya el hecho está aprobado tiene que haber una pena severa no hay perdón no hay segunda oportunidad si es una falta ética ¿no? puede haber un perdón o una segunda oportunidad si es un error operativo por ejemplo ¿no? pero un error operativo es una cosa y una falta ética es otra cosa y tiene que ser rápida cuando estas penalizaciones son rápidas se envía un mensaje a la organización que esto es muy importante para nosotros luego fundamental en la ética en la gestión ética en la gestión de cumplimiento ético hay una herramienta fundamental que es el canal de denuncias ¿no? el canal de denuncias a través del canal de denuncias digamos cualquier persona de la organización muchas veces subordinados se enteran de malos comportamientos y porque están comprometidos con la ética porque quieren propiciar un buen cumplimiento ético o a veces incluso porque no les cae bien la persona que está incumpliendo éticamente no importa por las razones que sea presentan esta denuncia y es verdad que algunos podrían digamos hacer denuncias que no son del todo ciertas pero así son las denuncias no todas las denuncias son ciertas pero por estadística el 90% sí lo es ahora un canal de denuncias esto es importante no sirve de nada escúchame bien no sirve de nada si no hay una buena capacidad de investigación la capacidad de investigación tiene que ser muy buena para que el canal de denuncias funcione y sea efectivo y por otro lado la última opción que puede complementar el canal de denuncias es la de cliente oculto que es muy parecido a lo que estábamos viendo de las pruebas específicas de hecho es una prueba específica se llama mystery chopper estas este tipo de técnicas se usa por ejemplo cuando llega una denuncia de corrupción imagínate que un funcionario está recibiendo sobornos por ciertos favoritismos entonces llega eso al canal de denuncias entonces ahí lo que no hay que hacer es confrontar al denunciado y decirle oye hermanito ven acá siéntate aquí hay una denuncia que dice que tú estás recibiendo sobornos si ustedes hacen eso ya perdieron el caso porque él va a negarlo todo se va a cuidar más y va a borrar todas las huellas y se va a portar bien y no le vas a poder probar la corrupción pero aquí lo que funciona es buscar a alguien que se haga pasar por un cliente por eso se llama cliente oculto le ofrezca un soborno y si la persona acepta o no acepta esa es la validación si realmente la denuncia es así o no porque lo que pasa es que es muy difícil poder seguir la ruta del dinero muchas veces le depositan en cuentas que son de otras personas o les pagan efectivo a veces es muy muy difícil o le hacen donaciones a familiares o sea son cosas muy difíciles de probar pero ahí existe esta técnica que se llama el cliente oculto y que se usa mucho para sobornos corrupción sobre todo principalmente y es muy muy efectiva y es la mejor forma de poder determinar o validar si hay un acto de ese tipo dentro de la organización y la que no deben hacer es la confrontación hasta que no tengan las pruebas no confronten al denunciado hasta que no tengan todas las pruebas muy importantes y finalmente las técnicas de auditoría y con esto terminamos las técnicas de auditoría que pueden ser revisiones puntuales o sea casos específicos ya sea porque nos lo solicitan porque aparecen en la agenda en las circunstancias del día a día o porque decidimos hacer algunas revisiones específicas que son parte del plan anual o porque hacemos revisiones continuas la revisión continua es una revisión que se hace periódicamente una vez al año o cada cierto tiempo entonces la revisión puntual se hace una vez y no se sabe si se va a volver a hacer esa misma revisión puntual o no y por supuesto incorporar en el plan anual las revisiones de todas las técnicas que están arriba o sea las técnicas de refuerzo las técnicas de evaluación las técnicas de gestión de riesgo se pueden auditar entonces las técnicas de auditoría es la revisión de que todas esas técnicas hacia arriba se están haciendo o sea existen se han formalizado están funcionando y son efectivas ese es el trabajo de auditoría casi nada muy bien señores muchas gracias eso ha sido todo por por hoy las técnicas